Hola, hola, bienvenidos. Aquí les voy a enseñar el proceso del antes y el después de maquillaje. Vamos a verlo. Tenemos aquí a Alejandra Hernández, una maratonista profesional, muy reconocida en la comunidad latina, no solamente aquí en Michigan, pero en todos los Estados Unidos y en México, en Sudamérica y Europa. Es un orgullo para mí tenerte aquí, Alejandra, y muchísimas gracias. Y pues comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una linda persona y una excelente artista en todos los sitios. Gracias. Nos vemos. Gracias.